Cuando llegó en 2001 la mayoría de los SUV de tamaño mediano se basaba en camiones. La estructura unibody del Highlander con cuatro ruedas independientes se convirtió rápidamente en la base para un nuevo segmento de SUV más cómodos y familiares. Ahora llega el nuevo Toyota Highlander 2020. Ahora la cuarta generación de este SUV de referencia aporta un nuevo nivel de diseño audaz y distintivo basado en la seguridad, el confort, la calidad, la durabilidad y la confiabilidad. El Highlander 2020 amplifica todas las cualidades al tiempo que adopta una nueva dirección de diseño que combina una poderosa presencia de SUV con detalles sofisticados. La nueva apariencia sofisticada del Highlander 2020 se basa en la reconocida plataforma de Toyota TNGAK. Esta nueva base robusta compartida con otros modelos de Toyota permite aún más capacidad, comodidad y seguridad que antes. El Highlander de cuarta generación ofrece la opción entre un potente V6 de gasolina o un tren de potencia híbrido de nueva generación que será el único que llegue a Europa. El V6 de 3,5 litros y 295 caballos de fuerza ofrece gran suavidad. Su innovador sistema de inyección D4S optimiza la eficiencia, la potencia y las emisiones en todas las condiciones. La sincronización de válvula variable doble inteligente VVTI doble también garantiza una respuesta y eficiencia ideales a todas las velocidades del motor. Este motor se puede combinar con una tracción delantera 2WD o una total AWD inteligente para los usuarios que se mueven por terrenos complicados. La nueva generación de Toyota Hybrid System en el Highlander Hybrid 2020 combina un motor de 4 cilindros dock de 2,5 litros de alta eficiencia con dos motores eléctricos y un sistema con 240 caballos de fuerza más compacto y eficiente. El sistema de tracción total inteligente AWD del Highlander Hybrid emplea un motor eléctrico montado en la parte trasera separado para impulsar las ruedas traseras cuando sea necesario. El paquete de baterías es lo suficientemente pequeño como para instalarlo debajo de los asientos traseros, por lo que no ocupa espacio de carga ni de pasajeros. El Highlander Hybrid ofrece varios modos de conducción, normal, eco y sport, que permiten al conductor elegir la personalidad del rendimiento del vehículo. Además, el modo EV permite la conducción tan solo eléctrica a velocidades bajas y para distancias cortas. El Highlander 2020 ofrece un habitáculo con materiales de alta calidad. Los diseñadores se inspiraron en los interiores de lujo para crear un ambiente más premium. Los detalles incluyen superficies acolchadas más suaves y un aspecto más personalizado con costuras que continúan desde el borde de la puerta hasta el panel de instrumentos. Cuenta con el sistema de info entretenimiento con pantalla de hasta 12,3 pulgadas y ofrece carga inalámbrica QI, puertos de carga USB y mucho espacio de almacenamiento. Los controles integrados en el volante son un toque de lujo moderno en todas las versiones. La nueva plataforma TNG AK constituye la base para una protección ejemplar contra colisiones en el nuevo Toyota Highlander 2020, mientras que un conjunto de tecnologías estándar de asistencia al conductor está diseñado para ayudar a prevenir colisiones o mitigar sus impactos. El Highlander 2020 está equipado con la segunda generación del Toyota Safety Sense y cuenta, entre otros, con un monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, frenado de tráfico cruzado trasero disponible con sonar, la cámara de a vista de pájaro que brinda una visión en vivo de 360 grados alrededor del vehículo, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!